¡Muy buenas familias! Hoy vamos a hacer una cosita que la hice para la silla de Perjón de Murcia hace unos meses. El problema de esas recetas que hacemos es que son tiempos muy cortos. Apenas nos dejan cinco minutos para elaborarlas. Y entonces muchos de vosotros me preguntaste, oye, es que la tinta negra de calamar no he visto cómo la he hecho, porque, claro, lo expliqué, pero no es lo mismo explicado lo que vendo. Entonces hoy la vamos a hacer aquí para el canal. Vamos a hacer un calamar con la plancha con su tinta natural que lleva el calamar y va a ser un plato espectacular. Esa misma tinta, ese mismo calamar, una cambica, otro tipo de esperado, uno de espagueti, otro que tiene una pasta con tinta negra y calamar espectacular. Vamos a empezar primero por preparar la base. La base es cebolla frita con un buen aceite de oliva que tenga un sabor fino, fino, fino. Un sabor fino quiere decir que el sabor sea puro de cebolla y aceite de oliva. Que luego el caldito blanco que hicimos el otro día para el bacalao, no sé si acordáis del arroz y bacalao, nos hace falta una chispica de ese caldo para esta tinta. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo un par de cebollas, sea generoso, ¿vale? Con la cebolla, aunque salga tinta de más, que va a salir bastante, ya la tenéis para elaborar los platos que queráis. Pasta, arroz, lo que más os guste. Aquí en el canal tenéis varios que llevan tinta de caganar. Vamos a poner un cacico al fuego. Lo vamos a poner generoso de aceite, ¿vale? Un dedico bueno, aceite bueno, de calidad. Lo veis que tenga un dedo bueno bajo. Y aquí cuando esté bien, bien, bien caliente vamos a echar la cebolla, porque lo que queremos es freírla. No queremos pocharla, queremos ese impacto que la cebolla caiga y se huela a cebolla frita. Eso es lo que necesitamos. Aquí tenemos las dos cebollicas. Cortadlas como queráis, porque luego esto se va a triturar. No tengáis problema ninguno. Y aquí tengo unos piñonicos, ¿vale? Que luego los vamos a tostar, les vamos a dar un puntito. Aceite caliente, huele a aceite, pues es el momento. Cebollas para adentro. Ahí. Sin bajarle el fuego, se vaya friendo por lo suyo. Bien de sal. Y bien de pimienta. Ahí. Perfecto. Se vaya friendo. Y ahora vamos al tema del calamar. si lo encontréis fresco mejor si no congelado venden calamares muy muy bueno de estos que dicen que son nacionales congelados a bordo y divino de la muerte mirar le sacamos la tripa y aquí tiene que llevar su bolsita de tinta a la vez vez la bolsita no hay que comprar que no compras bolsicas de esas de tinta que venden hecha pero no es necesario porque mirar qué bolsita más chula lleva aquí al mortero directamente y la vamos a dejar al cual voy a limpiar el calamar voy a freír las cebollas y ahora seguimos con otra partecita muy buena bueno familia y a los piñanicos aquí los tengo tostados a mí me gustan así y coja color para que luego tenga un buen sabor piñón tostado para mí da un sabor espectacular esto luego se lo vamos a poner por encima no tengo más y después se lo ha comido todos cada vez que compro un bol de piñones se come la mitad hay que echarle más piñones pero bueno con estos más o menos para ver lo que vamos a hacer nos va a valer mirad las cebollas como va cogiendo color la veis riendose tranquilamente eso que estáis escuchando es el caldito blanco que hicimos un caldo de pescado hicimos de la roya bacala pero un poco de caldo de pescado que tengáis os vale calamarico limpio marcado con la piel a mí no me gusta quitarle la piel vale se llama en gusto papel absorbente para que estuve el resto de agua para que cuando lo hagamos la plancha no nos empiecen a soltar agua aunque este calamar mira el grosor que tiene el dudo que suerte agua esto es un buen calamar aquí no vamos a fallar y aquí tengo la criatura hoy la criatura la criatura la vamos a echar para adentro la vamos a echar bien de sal porque ahora nos va a hacer como si fuera tierra vamos a romper toda esa bolsa y ahora simplemente romper la bolsita de la tinta esto ya nada más ya está mira cómo está lo veis con la parte como si fuera tierra y ahí ya tenemos la bolsita gota y ahora aquí le vamos a echar siempre algo caliente vale el caldo intentar que esté caliente o por lo menos templado vale y tenemos al caldico el otro día no mucho vale una tacita vamos a reservar un poco porque a lo mejor después no hace falta veis estoy en la tinta de caramel con esto es suficiente para hacer una paella para hacer una pasta para hacer lo que queráis y esto da mucho de sí esa bolsita pequeña que habéis visto esto es increíble ahora lo veréis el color negro 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 que coge vamos a ir a la cebolla mirad cómo está la veis cebolla frita huele a cebolla frita sabe a cebolla frita y esto está especial es lo que buscamos en ese tono doradico ahí sin que se queme y pero tiene que coger sabor a cebolla y ser marrónico en este punto una cucharadita de ñora molida la veis pequeñita de estas de postre sin que se nos queme le vamos a dar nada una vuelta leve aquí así lo ven ya está y rápidamente detrás un chorrico de coñac ahí se hace generoso dejamos que se evapore si queréis flambearlo lo flambeáis eso ya al gusto pero cuidado con las pestañas que más de uno hemos perdido las pestañas por este efecto y cuando se hace esto la campana siempre tiene que estar apagada porque porque si está pues que tenéis un poco de grasa en la campana se mete para la campana y ya sabéis que le podéis pegar fuego a la cocina entera si queréis esto no hacerlo no lo hagáis que no pasa nada no es dispensable vale mira cómo se ha quedado vale esto está ya en su punto y ahora aquí le vamos a añadir el morterito vamos a echar lo que nos queda aquí de la tazica le damos un enjuague y para esto ya fuera si el mortero fuera de madera tened cuidado porque el último lo tuve que tirar porque es muy difícil quitarle la tinta de calama dentro vale si no queréis mortero aquí mismo en un cristal en una taza lo podéis hacer que no hay ningún problema vale bueno ahora tenemos que esperar a que eso empiece a hervir y nada más que hierva 10 minutitos o menos se arranca a hervir a asignar con los que tienen vale no el negro negro intenso porque a mí no me gusta el negro negro intenso aunque se va a poner más negro estáis viendo ya ahí tal cual le bajamos el fuego al mínimo cinco o seis siete minutos lo que vosotros veáis y lo vamos a triturar y esa va a ser nuestra salsa mientras que se termina voy volviendo a calentar la sartén para hacer el calama y ahora seguimos bueno familia mirad el color que ha quedado no me ha gustado vale estaba muy blanquito entonces he tenido que echarle un poquito de una bolsita de tinta de calama para coger este color si os gusta más negro con la bolsa de tinta hubiera podido poner más negro vale pero a mí me gusta este color y le he echado medio bris de tomate frito el que queráis barato eso no va a esperar nada el sabor porque el sabor que tiene en nuestro caldo de pescado vale mirad la cremosidad mirad cómo se ha quedado lo veis que es una cremita fino 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 y tiene un sabor increíble darle el punto de sal aquí y ya el punto de sal sé que lo tiene bien porque la cebolla llevaba sal y el caldo de pescado tenía su punto de sal ahora vamos a hacer el calamar sartén buena fuerte brava nos vale la de la gasita esta la que queráis si no ponemos algo fuerte cuando echemos el calamar se nos va a cocer entonces ya eso no vale para nada porque un calamar de estos que te gasten un kilo 14 15 16 18 euros es una pena que lo hagas cocido entonces necesitamos ver el humo que está echando la sartén siempre sin aceite entonces esta sartén esto es calidad y esto es una sartén que tú le damos la cabeza y no hay problema lo veis y siempre sin aceite al fuego cuando esté muy muy caliente como el caso vale vamos a poner un poquito de sal en el fondo de pimienta para que se tosten ahí veis huele a pimienta tostada y ahora aquí con las rajitas para abajo le quitamos el papelico que ya ha hecho su función ha cogido el agua sobrante escucháis que parece una ventosa eso quiere decir que está perfecto nuestras paticas y mira qué buena ventosa tiene aquí y lo que me gusta a mí que son los dos cuerneticos estos que llevan ahí perfecto ya huele a calamar vale vamos a poner un poquito la campana porque ahora en este punto veis como está necesita un poco de hidratación como se la vamos a dar con aceite vale así una chispita lo veis el olor ya es increíble el olor dice que es un calamar bueno calamar bueno de calidad y sin tocarlo y sin moverlo mucho levantamos un poquito tiene el color deseado no lo dejamos vamos a darle el color que queramos le damos la vuelta y seguimos vamos a ver cómo se ha quedado está perfectísimo vamos a poner aquí vamos a sacar su patica vamos a quitar el fuego ya apagado porque esta saccena aguanta el calor disparate y que vamos a hacer aquí coña mucho rico qué es lo que está haciendo eso la piel que se ha quedado pegada a la saccena y todo el sabor lo va a levantar mirad mirad qué color todo sabor puro a calamar esto es increíble que vamos a hacer con esto a nuestra tinta para ver perfecto aquí movemos un poquito la salsa para que se mezcle todo con ese sabor a calamar intenso que va a tener ahora que la piel la piel se ha pegado a la sartén y se ha despegado con ese coñac ahí lo tenemos perfecto y ahora vamos a proceder a montar este calamarico le vamos a poner su piñonico así por aquí le vamos a poner una chispuja de ñora así por encima perfecto y un aceitico ahora que está templado bueno de calidad lo mejor que tenéis que hay seleccionados que esto es un aceite de de calidad encima del calamar un poquito no mucho si quieres salir así perfecto y hasta aquí estaría casi terminado que por cierto este aceite como lo pegaron mi amigo jose castillo de marcos que va mucho por la caleta de jaén saludos para él y la señora y los críos vale y muchas gracias por el aceite esto lo tengo para las tostadicas para las cosas más selectas como por ejemplo el caso de este calamar y ahora llega a este punto lo bueno que tiene el aceite que es lo que a mí me gusta que le vamos a poner un poquito más y ahora se va a hacer una mezcla ahora veréis cuando le echemos hace un poquito más esto necesita llevar así cuando le echemos la tinta de calamar ahora por encima se va a ir separando aceite por una tinta de calamar por otro y hacerse así con un trocito de pan y tiene el sabor aceite de oliva bueno y sabor a tinta de calamar que es brutal y ahora ya la tinta en base a la como vosotros os guste me gusta dejarle caer una capita por encima así como abre el aceite así perfecto fíjate si ha sobrado aquí tinta para que hagáis lo que os guste lo que os dé la gana ahí lo tenéis el sabor es espectacular veis aceite por un lado y tinta por otro una sopaica esto es un espectáculo un calamar en su tinta de 10 me gustaría que lo probarais si el calamar es bueno el sabor es brutal si os gusta negro dale tinta la que queréis a mí me gusta este colorcito receta muy buena muy fácil para este tiempo no hay que complicarse la vida en recetas complicar dedito arriba acordarse darle al like somos más de 13.000 ya y enseguida vamos a hacer en el sorteo a ver si podemos hacer unas sarténicas de estas chulas que mirad que sartén es todo una sartén de calidad y de peso y para toda la vida familia nos vemos darle al like calamar cico con su tinta y y y y y y